Siempre espectador, nunca protagonista Ay, qué triste Lo siento, Juan, yo estoy encima de 12 Y tú solo en 7 Ahora yo doy las órdenes aquí Es mi poder mágico, contraataque Tengo cualquier problema Mi tía ¿Sabes qué pasa? Tú necesitas a Jesucristo Nate Ten cuidado Vamos Siempre lo tengo Le pregunta a mi novia si está bien Mi novia, sí, estoy bien Yo, bueno Mi novia, el corto Ah, qué riñones tienes tú de no saber lo que me pasa De no hacer algo para que yo me mejore ahora mismo ¿Cómo no me lees? ¿Cómo te atreves, vaso, maldito? A no leerme la mente para atender mis necesidades en tiempo y forma Una persona normal puede aguantar la respiración durante 2 a 3 minutos El chabón que grababa Bob Esponja Si, cierto Pulmón deьercito Enamorar un hombre sale 15 dólares Y llega el lunes Si, cierto Con esto enamoras a cualquier hombre Por supuesto, sí Este güey No sé si lo llegan a notar Pero tiene una figura particular Hermano, así se parece Se parece a algo que todos conocemos Mi amigo y yo de la nada Cuando yo viva solo Comeré lo que yo quiera Yo viviendo solo Vale, gente, la pobreza, la pobreza Chicos Soy una persona muy pobre Tranquilo, hojas Las chichotas se caen Pero el valor de los terrenos de Mr. Satan no Hermano Es cierto, Mr. Satan es millonario No Ah, sí, era infinito eso A ver qué hay en el cofre Uy, es que a mí me cuesta Ok, esto es infinito básicamente Esto no termina nunca Uy, un cobre A ver si voy a hacer un bote de ropa No, es que a mí me cuesta Cosas que solo pasan en Perú Cosas que solo pasan en Perú Porque vean que no todo es tomar en la vida Hemos venido a comer nuestra gelatina En la casa de mi pata Como psico infantil Mano, ¿con qué le has hecho la gelatina? Con mata Ah Tordán furgua Pú, 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 pú Pú, pú, pú Pú, pú, pú Oh, hagamos el viejo Matándome a la changa Eso me gusta La leche del cordero, hermano Que acabo de escuchar Me saluda una chica Mi compa ¿Qué? ¿Nada? No eres hombre Creo que van a poder Gente, nos están exponiendo Se ve ridículo Pero es súper divertido Contexto Hay un apocalipsis zombie Muerda a los zombies Para que vuelvan a ser humanos Qué buena técnica, hermano Juntan en cualquier clase A una niña y un niño El salón Un gator con el que me siento 100% identificado Qué perro Ay, hermano Qué nombre es tan ridículo Pero, pero, ¿cómo se puede ser Tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Fallece, mía Los de la autopsia Podré no tener cerebro, caballeros Pero tengo una idea De gente, vi que todos Están buscando a Messi Así que nada Me puse la camiseta de solidaridad Y lo puse al precio Que se merece En el mercado libre Bueno, pero hay envío gratis Por lo menos Sí, claro Sí, claro, claro Por lo menos, ¿no? Por lo menos Cuando empiezas tu mundo en Minecraft Y ves un árbol No, 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 no No, no, no No, no, no Los hombres saludándose Los hombres saludándose ¿Qué es el diablo? Ah hermanos, saludos de machos alfa Pechito, pechito, papu Pregunta seria, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Lateral Marza 2 a 0 Cole de Lewandowski y de Pedri Ha hecho un buen primer tiempo el equipo de Xavi Lateral, complicado García la deja para abajo Amigo, qué molestoso que te pase eso encima en vivo ¿Cómo se sentía a quitarse el traje de baño mojado? Si es cierto, amigo, se pega demasiado ¿Y David cuando hace su primer gol? El David, carita, fachera, facherita A ver, el David, el David Ah, papu, qué golazo ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué le pasa al Diego, hermano? Bueno chicos, quiero enviar un saludo para Aesa, Jig, Jona, Micha, Cietico, Susu Y este nombre muy raro Muchas, pero muchas gracias por bustear mi servidor de Discord Gracias piernas sexys Si salgo en los créditos Kun no dejará las redes sociales para siempre ¿Qué está? Oh ¡Suscríbete al canal!